En un momento de tensas relaciones entre la Unión Europea y Turquía, Euronews ha entrevistado al presidente de la comisión. Jean-Claude Juncker intenta rebajar el tono tras las últimas amenazas del presidente turco después de que el Parlamento Europeo pidiera congelar las negociaciones de adhesión de Ankara a la Unión Europea. Turquía no es nuestro único socio importante cuando hablamos de la crisis migratoria. Tenemos que reconocer que Turquía coge en su suelo más de 3 millones de migrantes y refugiados, algo que no ocurre en Europa. Así que me gustaría que Europa se abstuviera de dar lecciones a Turquía en este tema. Ese país, así como Jordania y el Líbano, hacen más que Europa en cuestión de crisis migratoria. Así que seamos humildes cuando hablamos de este tema. La cuestión que debemos formularnos es la misma que se hace Turquía. ¿Quiere sí o no Turquía cumplir todas las condiciones requeridas para ser un miembro de la Unión Europea? Y creo que Turquía no se ha hecho aún esta pregunta y, por tanto, nunca ha formulado una respuesta concreta. Yo debo dialogar con muchas personas, incluso con aquellas cuya compañía no me agrada del todo. La Unión Europea mantiene relaciones con regímenes que son odiosos y nadie nos pregunta sobre ello. Hablamos ahora de Turquía, pero nadie ha evocado a Arabia Saudí. Mantenemos relaciones con todas las dictaduras porque debemos organizar el mundo de manera conjunta. Hablo con el presidente turco de manera asidua, conversaciones viriles y fuertes de vez en cuando. Lo conozco desde hace 17 o 18 años. Yo le conozco a él y él me conoce. Puede responder a esta pregunta de un internauta, Robert Biddle. Si Marine Le Pen gana las elecciones presidenciales en Francia, ¿estaríamos cerca de enterrar el proyecto europeo? Es una hipótesis que no me planteo. ¿Y cuál es la hipótesis que usted se plantea? La hipótesis de que Marine Le Pen sea la futura presidenta de Francia no saldrá elegida. La hipótesis de Francia no saldrá.